Eh, es de paradoja del año 61, párrafo 32, yo iba a traer una historia solo para tratar de corregir lo que he dicho, no importa cuan claro uno trata de hacerlo, todavía hay alguien que no lo capta, es con respecto a altares en la iglesia, dice alguien, el hermano Braca no cree en altares en la iglesia, yo si creo dice, en altares en la iglesia, pero ve, los altares no eran lugares donde la gente viene a orar, porque en la Biblia nunca se hizo jamás un llamamiento al altar, en ninguna ocasión en la Biblia no hay tal cosa, y yo deseo traerles, y lo haré el próximo domingo, en la historia de la iglesia primitiva, que la razón de que no había altares en la iglesia, es porque caer postrados en un altar, ante un altar, es una forma pagana de adoración, y no es una idea cristiana en lo absoluto. Paganismo, completamente. Claro, eso contradice lo que Jesús dijo, Jesús dijo que el hipócrita va a orar en la sinagoga, Jesús dijo, tú quieres orar, cierra tu cuarto, en secreto, ahora nada más ir a orar en la sinagoga, no es bíblico, está condenado por la Biblia, no podía bendecir el profeta a lo que la Biblia ya condenó. Porque hay cosas que Dios, Jesús, viene a enseñar cómo debe hacerse, un cristiano debe orar, pero dijo cómo debe hacerlo, nunca en público, porque los hipócritas van a hacer la pública. Si hay algo que debe ser secreto entre la persona y Dios, es la oración. Entonces, cuando el profeta dijo la gente, viene al altar, no, al altar dijo, ¿por qué no? Yo les voy a traer toda la historia para mostrarles. Nunca había altares en la iglesia, ¿por qué? Porque caer postrado en un altar, es una forma pagana de adoración, y no una forma cristiana. Por eso, voy a hablar sobre eso el próximo domingo, ¿por qué no había altares en la iglesia primitiva? Para hacer un llamado al altar, no había nada, solo era un cuarto vacío, sin crucifixos, sin nada, solo un piso plano. El próximo domingo, dice, yo traeré toda la historia. Dice, se va a traer la iglesia primitiva, la iglesia peregrina de Airozai, de los dos bibliotecas de Isma, los padres premisaicos de los hijos de Licea, y todo eso, dice. Y las obras de Haseltine, dice, se va a traer el historiador, pero todo esto luego otra vez se va a mostrarles eso. Entonces, el profeta ya, eso predica el 10 de diciembre. Pero ya en enero del 61, en enero del 62, él dice esto. Dice, el otro día estuve leyendo la historia de los padres de Licea, la iglesia peregrina, donde la iglesia primitiva nunca tuvo adornos ni altares. ¿Por qué? Porque solo los paganos, al convertirse, caían postrados ante un altar. Y eso, dice, los paganos lo hacían una vez. Claro, al principio, déjalo. Tal vez decían, oye, déjalo, que esto vienes nuevo, no nos molestes. El origen, claro. ¿Cómo empezó, dice, el origen de ir a orar en el altar? Los paganos lo empezaron. Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, hasta que hoy día llegó a ser una regla. Entonces, el profeta dice, por eso es que yo traje eso. Dice, empieza a hablar de lo que él ha predicado, ¿no? Nunca hubo adornos, porque solo los paganos, al convertirse, caían postrados en el altar. Y dice, y luego habla que cómo es que la iglesia luterana salió, pero esas costumbres quedaron ahí, ¿no? Quedaron. Y aquí en el mensaje que se animó contra la idolatría, dice. El otro día, estoy en el párrafo, mirar el párrafo 142, dice. Catolicía, modificar aranciones, estatuas, millones. Igual como están haciendo también los protestantes. El otro día yo hice una declaración que sobojó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy reteniendo, dice, esta cinta. Déjenos solos, porque son ciegos, guiando a ciegos. Y ambos caerán en el hoyo. Y todo eso es lo que se les puede hacer. Fue cuando yo les dije de llamamiento al altar. Porque no hubo nada de eso en la Biblia. Eso de llamamiento al altar. O sea, le dio y le dio, no, ¿verdad? Pero es un cambio. Grupo, ¿no? Por un sistema de mantenimiento. Por eso dicen, cuando yo lo declaré, sobojó al mundo entero. Sino que, como estamos hablando del golpe de Elías a Jezabel. Tan fuerte. O sea, ¿cómo se la acepta así? Es una revolución. Me demanda, pues. Mira, ya en el evangelismo, por ejemplo, en el tiempo de fin, el disciplinio en sus cabezas, sus corazones. Tal vez, yo soy una persona muy rara en cuanto a extender la invitación a la gente que venga al altar. Porque yo no creo que sea de acuerdo con la doctrina apostólica. Yo creo que ahí mismo, donde usted está sentado, ahí hace su decisión, de que si usted desea vivir o morir, ahí decida. Yo creo que la decisión está por usted. Y si hubiera alguien presente que nunca ha visto este asunto, desde este punto de vista, y desea que yo le recuerdo en una relación, si desea ser un cristiano, si desea ser semejante a Cristo, si preparados por su venida, le van de su mano, si acordó del edificio, dice, yo voy a orar por ustedes. O sea, cada tema que nosotros vemos, la verdad que hay que seguirlo por todo el mensaje, para atrás y para adelante. ¿Cómo el profeta le empocó? Porque incluso el profeta atacó a la escuela dominical. Profeta dice, ¿dónde está la escuela dominical en la Biblia? El profeta dice, eso es un dogma metodista, que no se llamaba escuela dominical al principio, se llamaba escuela de harapientos, porque recogían a los niños de la calle. Y ahí dice, la escuela de los harapientos, pero como ya se hicieron a la dimensión grande, sonaba feo harapientos, lo cambiaron a la escuela dominical. O sea, te golpea, ¿por qué? No, al principio uno no lee, vuelve a leer, ¿qué? Y al principio pues uno no se resiste, pero al final sabes lo que no está en la Biblia, ni para qué. Ni para qué defender. Pero ustedes las cosas tomaron, fue el profeta creciendo en eso, comenzando en ver las cosas. Por eso le digo a los hermanos, tú y ustedes, lea, usted mismo, convenza. Porque se trata de nuestra fe, de la forma en la que creemos. Dios envió un mensaje. Ahora, el profeta no tenía claras las cosas desde el principio, porque el profeta dijo, yo no estaba nunca de acuerdo con la dimensión, sabía que era un sistema errado, pero no lo podía ver en la Biblia contundentemente. Pero una vez que se han abierto los sellos, ahora sé por qué yo estaba en contra. Aquí llegamos a la dimensión. ¿Está en cuenta? Entonces él creció en entendimiento. Claro, sí, en total. ¿Ve? Porque él no tenía la humildad, incluso, ve, él muchas cosas... Por eso le digo a los siete sellos, cuando se abrieron, corrigieron todo. Desde los siete sellos, yo lo desafío a alguien que por el primer error. Porque es de ahí, Dios tiene el control. Por eso a una hermana, a una hermana de Sheafer, ¿se acuerda de su sueño? Dios, Dios ha quitado la volante de mi mano, yo ya no tengo el control. Y desde ahí adelante fue glorioso su ministerio. En cuanto a enseñanza, nada más. Después en cuanto a reuniones o eso, ya no lo invitaron. Pero ahí es donde grabó el mensaje. Porque de 63 a 65 grabó casi toda la doctrina. Y vindicó todo lo que venía trayendo de detrás. Eso es lo que se hizo más claro todo. Entonces hay cosas, por eso uno tiene que entender a ver cómo van a pasar las cosas. Y el profeta dijo, la clave de todos los ministerios, de cada profeta o de cada tiempo, donde Dios abre, la clave de todo es que es su Cristo. Entonces, si queremos ver qué va a pasar en el tercer jalón, miremos el ministerio de Jesucristo en su tercer jalón. Dijo, cuando tú entras en su tercer jalón, de ahí en adelante prepárate. Prepárate para las piedras, para el insulto, para la saliva, que son danos borrachos. Prepárate, porque ese es el ministerio del Mesías, en su tercer jalón. Prepárate para quedarte solo. Hasta sus amigos se van a acobardar. Pero también prepárate para caminar, dijo, un lapso de tiempo rápido, donde dice que Jesús les instruyó por el Espíritu Santo, 40 días. Todo eso era en ese tercer jalón. Y no fue nada público. Fue un secreto. Nadie sabía que él estaba con ellos. Era completamente un secreto. Y el profeta dice, ese tercer jalón. Por eso antes pensaba, va a creer sexo. Cuando ese hermano me dijo, pero ¿cómo puedo creer? Dijo, que un mortal como yo, con un ministerio, va a hacer cosas que nuestro Señor nunca hizo. En su tercer jalón. Por más que suene bonito y el hermano me diga cosas que suene bonito, no suena bien. Porque digo, no puede ser que uno pene diferente a lo que estableció Jesús. Diga, Jesús caminó las tres etapas. Jesús hizo sus tres jalones. Por eso dice, se manía adelante y le entró a su tercer jalón. Por eso uno dice, uy, entonces el jalón es malo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Si ya no es tremendo, mira, tremendo. Si es justo que te van a dar. El jalón es la etapa más dura, más difícil, pero es la más gloriosa. La más victoriosa. Sí. La más tremenda. O sea, el profeta dice, mira, José. José para salir a gloria. Cuando estaba, dice primero, pero en su primera y su segunda etapa, ahí estaba con el padre, todo querido y todo. Hoy en su segunda etapa, todo profetizando, soñando sueños, y el padre respaldándolo, y su vestimenta de colores. Pero cuando entró en la tercera etapa, abodeado, vendido, esclavo, prisionero, una vez que entró ahí, salió a la gloria. Igual como Jesús dice, fue sacado a la gloria. Dice la vida de José, revela el ministerio, los tres jalones en José. Entonces, cuando vemos, José entrando, entró a ser esclavo, entró a ser prisionero, pero de ahí salió a gloria. Jesús también dice, fue prisionero de esos. Fue prisionero, fue atado, fue crucificado, fue sepultado, pero de ahí se levantó a la gloria. Donde tiene que mirar para abajo los cielos, fue exaltado a lo máximo. ¿Sí? Igual David dice, cuando David mataba el oso, león, primero y segundo galón, todo bueno, matando a Galea, pero cuando destrozó tercero, las cuevas, y de ahí salió al reino. ¿Esa es la vida? Sí. ¿Qué no tiene que mirar a los tipos, hermano? Por eso el profeta tenía, uy Dios mío, ¿cómo va a ser el tercer galón? Hermano, qué terrible fue el profeta, se lo dejaron solo. Me voy, ya no me quieren creer, me voy. Y yo solo que amenazaron, lo dijo tu mujer, se va a ir como otro, no te vas a quedar solo, vas a ser un mendigo. Le dio un sueño así. Y entonces volvió el profeta y dijo, está bien señor, aunque sea por uno, no lo voy a parar en la brecha. Porque es esa excepción, no tanto. Piensa, estar acostumbrado a ministrar miles en cada reunión. Ahora no hay quien te quiere escuchar. Se deprimió completamente. Pero luego volvió, le dijo parar en la brecha y avanzó. Entonces hay cosas claves, no es que hacemos, sino como Dios ya lo reveló. No hay razón de poder estar errados porque pues Dios ya nos mostró que está bien o que está mal con el mensaje. El punto es eso, si hay que trabajar porque hay cosas que parece que ni estuvieran en el mensaje. ¿Te viste? Por eso, una de las cosas mira que me pasó y de ahí yo me volví y dije voy a estudiar más. Porque como nosotros pues éramos un grupo pequeño ahí en Tumbes y solos, no teníamos nada de compañerismo, nada más venía con unos llamados y por ahí nada más a visitar y les pongo para hacer problemas. Y pues nada más. Pero los hermanos salían de pie se salían del trabajo allá cinco de la tarde. Llegábamos seis y media, siete y media para la casa y todo, ocho de la noche ya en el culto otra vez. Entonces íbamos el culto de oración, todo tranquilo ahí. Pero hermano, también la gente no hablaba las rodillas si ven el sueño por el día de la tarde de trabajo no resistía ni cinco minutos de estar arrodillados orando. Entonces uno se daba cuenta y después ya terminaba una hora y bueno ya hicimos culto de oración es una mentira pero hermano que estamos haciendo culto de oración. Dije entonces no. ¿Sabe? Nada más, nada más dije ¿cómo aprovechamos mejor esto? ¿Cómo lo aprovechamos más, sinceramente? Entonces dije no, hay que orar de pie. De pie pues ya que se cae o menos. Ya medio de pie. Y así, ya medio más difícil que que ver pero no sé y y de pie empezamos a orar. Justo llegan a visitar nosotros el mensaje. Justo, hubiese sido culto de oración que están todos de pie ahí. De pronto empezó a venir la cara del ataque. ¿Cómo? Si tiene que cerrar la rodilla, tiene que cerrar el altar de pie y han caído de la gracia. Me golpeó a mí porque yo no lo hice con ninguna decisión de interpretar nada sino porque los hermanos han alcanzado porque el trabajo es puro ahí en el campo. ¿Sí? Entonces dije ¿Qué hora qué hago? Miren que esté mal. Yo no lo hago por establecer que es así pero tampoco quiero estar mal. Y me empecé a estudiar y no había muchos mensajes pero teníamos el libro El Morado La Revelación de Jesucristo el Grande y empecé el Señor porque no quiero decir no quiero aceptar que estoy mal si no me lo veo en el mensaje. Cuando empiezo a leer ese mensaje el profeta dice en realidad usted puede orar si quiere arrodillado acostado lo que sea pero hay una oración en la que yo siempre quiero ver a su gente es orar de pie y toma el ejemplo de Jereón todos los que se tolaron de rodillas y se toman el agua fuera de pie pero los que no se arrodillaron si no dicen de pie nada más empezaron a calar el agua hacia la boca ellos fueron seleccionados fueron los 300 y pudimos casi aceptamos la crítica casi hacemos lo que dijeron sin investigar en la Biblia desde bien adelante nunca va a aceptar nada si primero no lo veo en la Biblia ni hacerlo ni dejar de hacerlo si no lo vemos en la Biblia y en el mensaje que es tremendo eso